Bueno, si bien queremos enviar un cordialísimo saludo a toda la gente de Calcuela Saludo cordial a los auténticos del Valle, a nuestros grandes amigos Está por allá Raúl, a Giovanni, a los que les puedo ver por acá Bueno, vamos a hacer un último temita y con esto se despide Marabú Agradeciéndoles la oportunidad de haber estado por acá Saludo cordial para viejo Giovanni, que le veo que está muy alegre por allá Bueno, vamos a hacer Bueno, sí, con mucho cariño queremos poner a consideración todos ustedes El reemplazo del chuchaki, es un temita que les va a gustar mucho Chuchaki gustó bastante, de igual manera este temita pienso que De la misma manera va a llegar a todos sus corazones Chuchaki gustó bastante, de igual manera este temita que les va a gustar mucho Chuchaki gustó bastante, de igual manera este temita que les va a gustar mucho Chuchaki gustó bastante, de igual manera este temita que les va a gustar mucho Chuchaki gustó bastante, de igual manera este temita que les va a gustar mucho Chuchaki gustó bastante, de igual manera este temita que les va a gustar mucho Chuchaki gustó bastante, de igual manera este temita que les va a gustar mucho Chuchaki gustó bastante, de igual manera este temita que les va a gustar mucho Chuchaki gustó bastante, de igual manera este temita que les va a gustar mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!